Tono, el hilo y la araña. Tono siempre pensaba, siempre había soñado ir a la luna. Tono estaba muy triste y cuando... cuando la luz, cuando... y él, su sueño nos hacía realidad y él fue a la ciudad y vio a una araña. Y la araña, y la araña no dejaba de hacer hilo, 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 hilo. Y Tono le dijo, araña, araña, tú puedes subir y subir. Y la araña le dijo, sí, y dice, y el Tono tuvo una idea. Y dice la araña, pero si estoy flaca, no puedo subir. Y entonces Tono le dio mucho de comer, mucho de comer. Le dio moscas, mosquitos, muchas cosas más. Y después Tono le dijo que vayera a la luna. Vaya, fuera. Que fuera a la luna. Y la araña le dijo que sí, que sí. Y Tono fue, le dijo, vámonos a la luna. Sube, sube, vámonos a la luna. Y le faltaba mucho unos cuantos palmos a la araña para llegar a la luna. Y Tono le dijo, espera un momento, araña. Y cortó rebanadas de pan y se las dio. Y se hizo grande, se hizo grande. Y llegó a la luna. Y su sueño fue realidad a Tono.